¡Suscríbete al canal! Solo la quiero a ella, ella que es chica más bonita Ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una reina, ella es camella Solo la quiero a ella, ella que es chica más bonita Ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ay porque mujer tú me das placer, una otra vida me dejas ver Me das la fuerza y el poder, la fe en ti nunca voy a perder Eres tan genial, te quiero my gal Sensacional, total, incredible Como Dios te creó, así te quiero yo Yo, 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 yo Sin ti no quiero estar, no me quiero quejar Contigo esta noche yo quiero quedar No me digas que no, que me pongo loco Lo nuestro ya comenzó Te quiero besar, te quiero amar Solo contigo yo quiero estar Dime que puedo hacer para hacerte creer Ya lo we got to share Ella es una reina, ella es camella Solo la quiero a ella, ella que es chica más bonita Ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una reina, ella es camella Solo la quiero a ella, ella que es chica más bonita Ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Yo te vi y me enamoré Con tu belleza en mente me quedé En cada rincón yo te busqué, gracias a Dios te encontré Ya no te dejo ir, te quiero decir, lo que siento por dentro No te vas a repetir, te voy a seguir, hasta el fin del mundo Esto es así, cuando yo te vi, sabía era para siempre Un poco de ti, un poco de mí, esa moda ardiente No te dejo ir, te quiero decir, lo que siento por dentro No te vas a repetir, te voy a seguir, hasta el fin del mundo Ella es una reina, ella es camella, solo la quiero a ella Ella que chica más bonita, ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una reina, ella es camella, solo la quiero a ella Ella que chica más bonita, ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ay mujer, 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 estar contigo es un placer Cuando te volveré a ver, en nuestro amor yo quiero creer Tú eres todo para mí, I hope baby you see, cuánto te quiero a ti Te doy toda mi vida, esto no es mentira, lo único que quiero es que siga, es que siga Eres tan genial, te quiero my gal, sensacional, total, incredible Como Dios te creó, así te quiero yo Yo, 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 yo Sin ti no quiero estar, no me quiero quejar, contigo esta noche no quiero quedar No me digas que no, que me pongo loco, lo nuestro ya comenzó Ella es una reina, ella es tan bella, solo la quiero a ella Ella que chica más bonita, ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una reina, ella es camella, solo la quiero a ella Ella que chica más bonita, ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una reina, ella es camella, solo la quiero a ella Ella que chica más bonita, ella es tan rica, no es ninguna niña ni tampoco princesita Ella es una beira, ella es una bella, solo la quiero a ella Ella es mi chica más bonita, ella es tan rica, no hay ninguna niña ni tampoco princesita